A ver, pero ¿cuándo vamos a jugar al fútbol? Ahora sí, salió a la luz. No era chicharito, era chicharita. ¡Gol! Tú siempre quieres ser el capitán. Ah, pues la pelota es mía, ¿no? Pues ahora la idea es mía, ¿no? No. Ándale, la siguiente semana te toca a ti. ¿De veras? Sí, sí, sí. ¿La siguiente semana me toca a mi ser rey? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Me tienes que decir de acuerdo en su majestad. Muy bien. De acuerdo. Su majestad. Muy bien, pedoncillo. Vísteme de reino. ¿De reina? Sí, ¿por qué? Pues ya la hago, ¿no? Ya doy el gatazo, creo. Muchachas, aprendan. Primavera. ¡Mira esa carina! ¡Este podía ser tu capa! ¡Mi capa! ¡Mi capa! Mira nada más, ¿eh? Recién traída de París. Mira nada más, ¿eh? Mira, el pechín griego. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Mira esa carina! ¡No se podía ser! ¡Un centro! ¡Mi centro! ¡Mi centro! Mira, mira mi centro. Mira, para sacar el país de la crisis. Ya, 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 ya lo sacamos de tanta mierda. ¡Ay, esa carina! ¡Te ves remona! ¡Y hasta parece quinceañera, ¿verdad? ¡Vas a ser reina por un día! ¡Por una semana, pedoncillo! ¡Por una semana! ¡Por una semana! ¡Por una semana! ¡Por una semana! ¡Ay, esa carina! ¡Ahora! ¡Hasta parece sextuatuar! ¡A ver! ¡Señala con el delito! ¡Sústito, pironcillo! ¡Tráeme esa colita! ¿Cuál? ¡Esta! ¡Esta no me hizo! ¡La otra que está más grande! ¡Ah, sí! ¡Pironcillo! ¡Ah, no! ¡Pironcillo! ¡Es que ya empezaste a insultar! ¡Yo ya no juego! ¡Pironcillo! ¡No puedes eludir la responsabilidad histórica de ser súbdito de Sacarina I! Pero, por lo demás, si te portas bien, te voy a nombrar primer ministro, es más, te voy a nombrar desde ahorita, así que hinca a ti, hinca a ti, hinca a ti, pironcillo. ¡Pironcillo! ¡Pironcillo! Prometo obediencia, respeto y sumisión a mi reina, monarca Prometo obediencia, respeto y sumisión a mi reina, monarca Durante el periodo que dure su mandato Durante el periodo que dure su mandato Muy bien, eso es todo Muy bien, eso es todo No, menso, ya se acabó el juramento Ah, ya se acabó Ya se acabó, ahora lleva a Madaron, pasa por mi Ey, 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 ey Se olvida de una cosa muy importante, su majestad ¿Qué cosa? Pues que hay que ir a trabajar No, si no se me ha olvidado Mientras yo voy viajando, tú irás recogiendo papeles, traspos, botequias Y tú, un tipo de... Un momento, un momento ¿Qué? Falta algo muy importante ¿Qué? La corona ¿La corona? ¿La corona? Toda reina debe de tener una corona Y yo no tengo una para ser reina No sé que se la trae, ¿verdad? Sáquela, sáquela No Ah, no Si no tiene parado, pero no es corona Aquí está, aquí está Mi corona Aquí está mi corona Tán, 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 tán ¡Aplausosением! ¿La corona? quote, isla ¿La corona, tán, 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 tán y tán, 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 tán tán, 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 tán. El cale, mis upító No podemos dejar pasar, el proceso es una sucesión de sucesos encadenados de tal forma que no nos conducen a parte alguna. Y esta situación, que en un momento dado fue circunstancial, hoy ha llegado a ser insostenible ¿Entendiste, piloncillo? No, su majestad No importa, te los vamos a dar en folletos de fácil lectura Se olvida, su majestad, que a mí no me gusta leer Bueno, si tiene monitos, si tiene monitos No importa, te los vamos a pasar mil veces por televisión Oye, hace tiempo que se está yendo el sol por el horizonte y no he visto cambio de guardia Ni decirle alguno en honor de su majestad, Sacarina I ¿Pero de qué guardia habla, su majestad? ¿No tenemos tropa? No No importa, no importa, no importa Esto se soluciona muy fácil Desde este momento te nombro general de las fuerzas de aire, mar y tierra Así que quiero ver un desfile con todo mi contingente médico Andale, andale, corre, corre Muy bien, muy bien, su majestad Muy bien Ante usted pasarán Los soldados Marcha, soldado, cabeza de papel Si no marchas derecho, vas preso al cuartel Marcha, soldado, cabeza de papel Si no marchas derecho, vas preso al cuartel Comandante, comandante, estos soldados como que están muy desnutridos ¿No tenemos algo mejor en el ejército? No, su majestad Pero ante usted pasará La Marina La Marina Lo Amar Ale Almirante! Almirante! Amar Ale Almirante! Al Mirante! Esos barquitos están muy despintados y chiquitos ¿No tenemos algo mejor así como unos submarinos? Marinela No va con majestad, pero ante usted pasará la Real Fuerza Aérea La Real Fuerza Aérea Échátela, eso, muy bien, eso Por allá hay maestros, también, fíjatelos Allá hay estudiantes, también, quieren educación pública y gratuita, fíjatelos Eso, muy bien, los capellinos cierren tierra, también, fíjatelos Eso, muy bien, muy bien, pironcillo Ya estamos preparados para iniciar la guerra ¿Pero por qué guerra? Porque todo buen imperio tiene la obligación de hacer la guerra Contra todo aquel que se oponga al engrandecimiento del mismo ¿Y quién se opone? Los enemigos del reino ¿Los enemigos del reino? ¿Y dónde están? Están en todas partes En cualquier lugar Se la pasan acechando Conspirando contra nosotros Pero yo no veo ningún enemigo Lo que pasa es que están disfrazados Mira, puede ser ese niñito que viene con su papá Puede ser ese señor Y es que se está durmiendo Pero claro, mira, está pensando en la estrategia de campaña ¿Eh? Mira, puede ser aquel Ese de los lentes Sí, gente seguro Marihuana seguro Mira, puede ser otro Ese, aquella Él, el otro Puede ser, puede ser Yo mismo ¡Suscríbete al canal!